Un camino sí cambia la vida. Ahorita, con el año seco, requerimos mucho el acarreo de forrajes, de granos para nuestros animales. No recuerdo el dato exacto, pero sí, hacía algunos años que no se les daba mantenimiento. Precisamente por eso era el deterioro en que se encontraban los caminos. Con el apoyo que nuestra gobernadora le ha dado, tenemos buenos caminos. Y yo creo que, mire, para muestra con un botón más, también no es que chulada. Sí ha habido cambios, sí ha visto el esfuerzo que se ha hecho. Y yo creo que lo importante es que tiene un buen equipo. Y seguimos dando mantenimiento y mejorando los caminos y carreteras de todo el estado, para estar mejor comunicados. Y vamos a salir adelante porque Chihuahua no es grande por su territorio, Chihuahua es grande por su gente. Y yo quiero decirle a la gobernadora que así como Santa Isabel reconoce sus acciones, estoy seguro que todo el estado está con ella y está reconociendo el esfuerzo que está haciendo para su gente de Chihuahua. Juntos damos resultados para tu familia. Gobierno del Estado Chihuahua Gracias por ver el video